El ministro del Interior, Daniel Durresti, aseguró que hasta la fecha en nuestra región se han desarticulado cuatro bandas, como Los 80, Los Pájaros, Los Malditos del Aredo, Los Malditos del Triunfo, bandas dedicadas al sicariato y a la extorsión, cuyos integrantes fueron trasladados al penal del milagro. Todas las intervenciones han sido importantes, pero yo he venido a resaltar dos, que es el golpe que se le ha dado a Los Huilos y el golpe que se le ha dado a La Jauría, dos organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato. También quiero recalcar que ya han sido desactivadas cuatro organizaciones criminales, que vuelvo a repetir los nombres, Los 80, Los Pájaros, Los Malditos del Aredo y Los Malditos del Triunfo. También indicó que se capturó a los miembros de las bandas Los Huilos de Virú y de La Jauría del Distrito de la Esperanza. Anunció a la vez la reparación total de unidades policiales, para el cual se buscarán los mejores talleres en óptimas condiciones de la ciudad. Hemos dado la disposición de que todo el parque automotor policial de Trujillo se le haga un overhaul. Se le ha entregado unidades nuevas, pero las unidades que no son nuevas, que no se encuentran en buen estado, se les debe hacer una reparación total en los talleres de mayor prestigio que hay acá en Trujillo. No lo envíen a cualquier hueto. Asimismo, respecto al traslado de internos por sicariato o miembros de bandas a otros penales mediante la lanchada, se ha identificado a 31 cabecillas, líderes de bandas, al penal de Chayapal Capuno, producto de la coordinación del Ministerio del Interior, el INPE y el Ministerio de Justicia.